Hoy, dice que el equipo de Neri Pumpido estaba ganando por 1 a 0. Anticipa la salida del arquero, la peina por sobre el cuerpo del número uno. Allí la imagen del técnico de unión. El Beto Fernández, que después va a hacer un gol, pero en contra. El pelotazo es de Stilger, noche, va a llegar Matías Donet, Unión estaba ganando 2 a 0 en la ciudad de La Plata, Gimnasia. Un pelotazo de 55 metros, el rebote en el arquero y así, como la encuentran en el camino, conquista. La interacción se la van a cometer a Mesera. Lo de Gimnasia piensa que es adentro, pero es afuera. Iban 10 minutos del segundo tiempo y el propio Mesera, con ese desvío, ha ayudado. Por esa circunstancia pone el partido 1 a 2. Neri Pumbido hace ingresar a Silvera, el que sale es Stilger, Unión estaba ganando. Arranca Silvera, 22 minutos del segundo tiempo. Sigue Silvera, 3 a 1, Unión. Arrancó, no lo pudieron alcanzar. Y pone la pelota junto al palo izquierdo del arquero que había cubierto más el medio. Sanguinetti, Mesera. El Beto Fernández es una jugada realmente desgraciada. Era el quinto gol del partido. 2-3. Este es Cayo. El miércoles Unión juega frente a Boca, pero como él no va a estar porque integra la selección peruana, se hace amonestar y se limpia las amarillas. Pasé de Mora, comienzan los incidentes, el que apuraba era Saba. Comienzan los tumultos, las agresiones, Basi es el árbitro, y llegarán las expulsiones. La este hombre, el pájaro Domisi, y la de Vitamina Sánchez. Los dos terminan el partido con 10, pero Unión le ganó a Gimnasia por 3 a 2.